En realidad está contenido en el articulado que envió el Códiceño, que permite el cambio del ADN de la educación verdaderamente y tenemos la diferencia de que el Poder Ejecutivo tiene otras cifras menores pero con las que se puede trabajar para la mejora de la educación, en la calidad de la educación en todo el país. ¿Cómo recibió los cuestionamientos que desde el Instituto Cuesta Duarte se hicieron a que no se iba a poder cumplir con las metas en educación, con este presupuesto? Bueno, en realidad creo que no son acertados y en realidad hoy se están haciendo elucubraciones por parte de algunos compañeros que han estado en el Ejecutivo y que al no estar da la sensación de que se sienten incómodos por eso. Yo creo que el Poder Ejecutivo ha dicho claramente, este presupuesto es de estos dos primeros años. En el año 2017 vamos a rever esta situación y todo el mundo espera que la región mejore. Si la región no mejora, seguramente mantendremos el presupuesto plano que se ha enviado ahora al Parlamento porque el país no puede perder grado inversor, el país no puede echar mano a las reservas, o sea, el país no puede hacer lo que los economistas del Cuesta Duarte están diciendo, que no lo dijeron tampoco cuando estaban en el Poder Ejecutivo.